Música Alteza, Secretaria de Estado, Alcalde, Presidente y Miembros del Comité Asesor del Instituto Franklin, Director del Instituto Franklin, Secretario del Instituto, Dr. Valentín Fuster, Miembros de la Comunidad Universitaria, Autoridades, Señoras y Señores, Muy buenas tardes en primer lugar y bienvenidos a este acto de entrega del galardón Camino Real del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá al Dr. Don Valentín Fuster. Quiero agradeceros en primer lugar, Señor, la gentileza que habéis tenido en presidir este acto hoy, por segundo año consecutivo y pocos meses después de vuestra visita en compañía de su Alteza Real, la Princesa de Asturias, con ocasión de la entrega del Premio de Literatura Miguel de Cervantes en este mismo Paraninfo al gran poeta y escritor don José Manuel Caballero Bonal, el pasado 23 de abril. Como recordaba el año pasado, en la entrega del primer galardón Camino Real a don Placio Domingo, a quien nos complace mucho y le agradecemos que esté hoy con nosotros recién salido del hospital y le deseamos una pronta y completa recuperación. Digo que, como recordaba el año pasado en esa ocasión, es un gran honor para la Universidad poder contar con vuestra presencia, Alteza, en eventos y celebraciones conectadas con una de las misiones que tiene encomendada la Universidad desde hace siglos, como es la difusión y la potenciación de todo lo relacionado con la lengua y la cultura españolas. Evocaba el año pasado vuestra presencia, en mayo de 2007, en este mismo lugar, casi coincidiendo con el nacimiento unos pocos días antes de vuestra segunda hija, la Infanta Sofía, para inaugurar el séptimo Congreso Internacional de HACU, la Hispanic Association of Colleges and Universities, esa importante asociación de universidades y universitarios hispanos en los Estados Unidos que celebraba por primera vez un Congreso Internacional fuera del territorio norteamericano. La presencia hispana en los Estados Unidos es, como conocen todos los presentes, uno de los fenómenos más llamativos y más interesantes de nuestra realidad actual y de la previsible evolución de la sociedad norteamericana en las próximas décadas. Por ello, es tan relevante la labor que realiza la citada Asociación de Universidades HACU a la que la Universidad de Alcalá se honra en pertenecer y, naturalmente, todos aquellos acontecimientos, como este galardón Camino Real de nuestro Instituto Franklin, que vienen a poner en valor y resaltar las conexiones entre España y lo hispánico, por un lado, y la sociedad y la cultura al norte del Río Grande, por otro. No en vano, este galardón que hoy se entrega al doctor don Valentín Fuster lleva el nombre de Camino Real, la antigua ruta de más de 3.000 kilómetros que en distintos periodos y a través de diversas ramificaciones sirvió para enlazar el Yucatán mexicano con Santa Fe, Nuevo México, un camino, sin duda, de poderosa integración cultural que tantas veces han recorrido en el pasado y en el presente millones de seres que hablan en español. No en vano, la UNESCO acordó declararlo en agosto de 2010 como Patrimonio de la Humanidad, una distinción que quiero, evidentemente, recordarlo también aquí hoy, tienen la Universidad de Alcalá y el recinto histórico de la ciudad de Alcalá de Henares, y cuya parte estadounidense, además, posee desde el año 2000 la consideración de National Historic Trail. Y en este contexto no podemos olvidar que este año precisamente conmemoramos el quinto centenario del desembarco de Ponce de León en las costas de Florida. Pero más allá de los actos conmemorativos, importa sobre todo la pujanza y el crecimiento de nuestra presencia en el norte de ese gran continente tan querido para España. Posiblemente, por primera vez en la historia, este año, se han pronunciado y recogido en las actas intervenciones en español en el Senado de los Estados Unidos. Y no debidas a discursos de personalidades invitadas, sino concretamente a la intervención del senador por Virginia, Mr. Tim Kaine, que tras obtener la aprobación por unanimidad del Senado, se dirigió a él en español el pasado 11 de junio. Con ese acto de hablar en español en el Senado de los Estados Unidos, se ha querido precisamente resaltar el interés por reconocer y promover nuestra lengua y la aportación hispana en ese gran país. En este empeño está, señor, la Universidad de Alcalá. Los más de 5.600 estudiantes internacionales que acogemos en nuestras aulas este año, que significan casi un 20% de la totalidad de los estudiantes de esta universidad, son testimonio de la vocación internacional y de servicio a la lengua y la cultura españolas que tiene Alcalá y que también representan actos como el del 23 de abril y este de hoy, que habéis tenido la gentileza de honrar con vuestra presencia un año más. No quiero finalizar mis palabras de bienvenida sin agradecer a todos su presencia aquí, hoy, a todos los componentes del Instituto Franklin, su trabajo y dedicación a esta bella empresa y, naturalmente, al doctor don Valentín Fuster, su ingente labor científica y de difusión y de divulgación de la ciencia en todo el mundo. No me corresponde a mí hacer el panegírico de nuestro homenajeado de hoy, pero sí debo decir que nos honra mucho a la universidad no sólo que don Valentín Fuster haya aceptado recibir este segundo galardón, Camino Real, que hoy le entregará su Alteza, sino también que haya tenido la gentileza y la generosidad de integrarse en el comité de dirección de nuestro centro de estudios de políticas públicas y gobierno. Un centro que conocéis bien, señor, porque hace un año nos recibisteis en audiencia en la zarzuela y así nos disteis la oportunidad de exponeros las actuaciones que este centro desarrolla en beneficio de la formación de nuestros políticos y gestores de nuestra red pública. Muchas gracias, doctor Fuster, por prestar a la universidad, por prestar a las sociedades española y norteamericana su sabiduría, sus conocimientos en el terreno de la salud, entre otros. Y enhorabuena por recibir este segundo galardón, Camino Real. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.